Roberto Campas y Frián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, menciona que son distintos los factores de riesgo que se dan para que los jóvenes puedan iniciar una vida criminal y aplaude que Puebla realice estos centros para apoyar a los jóvenes. Este es el segundo que se inaugura en Puebla, el otro, el quinto, con el que cerraremos la inversión del año pasado, habrá de ser inaugurado en los próximos días. Y como aquí ha dicho el señor gobernador, se trata de una magnífica instalación en términos físicos, está a la vista. Me parece que todos podemos sentirnos muy contentos de que en zonas como esta, con tanta necesidad, se construyan espacios con la mejor calidad, espacios de excepción. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.